Música Un asunto importante que el centro histórico está siendo reinvadido y cuando se va a la administración normalmente dejan y otorgan un montón de puestos en el año de Hidalgo, ¿verdad? Se va a la administración y otorgan cantidad indiscriminada de permisos Entonces en eso están desacuerdos distintas organizaciones, distintos grupos del centro de la ciudad y finalmente la idea es solicitarle a la administración que no se otorgue un solo permiso más para el centro histórico y de hacerlo las mismas uniones, las mismas organizaciones tomarán la decisión también de invadir el centro Música 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 Música